Agua de mar, restaurante y lounge con un gran ambiente y vistas inmejorables en el puerto deportivo marina de Edenia. Disfruta de los mejores pescados y mariscos con unas increíbles vistas al mar Mediterráneo, al Mongó o al Castillo de Edenia. En Agua de mar te ofrecen una gran variedad de platos de gran calidad, siempre centrados en el mar. Comparte tus momentos especiales en Agua de mar, los mejores arroces vanguardistas disfrutando de la fantástica terraza y para relajarte mirando al Mediterráneo, la zona lounge será el escenario perfecto para ti. Restaurante Agua de mar, un homenaje al Mediterráneo con las mejores vistas en el puerto deportivo marina de Edenia.